He entrevistado a algunos, que fue una escuela muy grande que hubo ahí, que sacó grandísimos jinetes, ¿no? Como hasta el día de hoy, algunos olímpicos que tenemos, como Matías. ¿Cómo les va a todos? Hola Adri, Andy, ¿cómo estamos? Hola Angie. Muchas gracias a todos siempre por... Gracias Tincho, por seguirme, por mandarme el mensaje de buena onda, por mandarme el mensaje de datos, fotos, videos, la verdad es que les agradezco a todos. Hola Sol Prato, ¿cómo estás? Un saludo a Gustavo y bueno, muchas gracias por lo que me están gestionando. Bueno, les decía que muchas gracias a los que me mandan fotos, videos, la verdad que está muy bueno. Ayer me escribieron para contarme, por ejemplo, que ayer me olvidé de decirlo. Fue justo, se cumplieron 35 años de la muerte, hubo Miguel Arrambi, justo ayer. Así que me pareció que estaba bueno contarlo, me olvidé ayer, así que bueno, lo cuento hoy. Vamos a ver, Marti Campi se encargó de la parte de la conexión a Instagram de Oscar. Marti de General Pico, pero bueno, manejó las cosas muy bien. Hoy hicieron una prueba y salió muy bien. Se edita, ¿cómo andamos? Portate bien, se edita. Así que bueno, vamos a ver cómo viene la conexión de Oscar. Que como les decía Marti, parece que la gestionó muy bien, el aviso muy bien. Vamos a ver cómo sale. Hola Raúl, ¿cómo andamos? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Así que, bueno, nada, si no me quieren mandar fotos, ideas, videos, bueno, ahí vieron un poco que la semana que viene, ahí está Oscar, a ver. Hola papá, ¿cómo está mi viejo que siempre me mira, mi mamá, mi papá? Le mando un beso a los dos. Ahí estamos con Oscar. Un espectáculo. Ahí dice, hola Andy, abrazo grande. Hola. Hola Oscar. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? Bien, bien. Tratando de acertar el wifi y estas cosas. Pero salió todo muy bien. La verdad que Marti se ve que te enseño bien todo. Sí, no, no, no. Martina es un crack. No, no, no. Si no fuera por ella, la verdad que no estaríamos hablando ahora. Bueno, así, ahí ya le mandé una, volvemos a mandarle un agradecimiento a ella y a vos, sobre todo, por, bueno, por prestarnos un tiempo y charlar un poco para que le cuente a la gente un poco tus anécdotas, tu carrera y todo lo que te dio la equitación. Perfecto, perfecto. Está bien. Oscar, te quería preguntar, antes que nada, cómo, bueno, cómo estás llevando esta situación de ahora tan particular, ¿no? Y, bueno, estamos medio complicados porque encerrados y, bueno, sin salir, la verdad que complica. Pero, bueno, con el tema de que hay que estar un poco atentos con los caballos. Yo me hago cargo un poco del movimiento de los caballos con la ayuda de algunos que vienen a montar acá tres veces por semana. Entonces, más o menos, lo vamos llevando. Pero me imagino que la gente que está en un departamento realmente la debe estar pasando mal. Mal de verdad. Sí, totalmente. Totalmente. Yo, gracias a Dios, también puedo estar moviendo mi caballo, que sabemos que es algo fundamental para, en algunos clubes, cerraron todo y dejaron, che, pucha, pared. Porque hay que moverlo, esos caballos siguen comiendo, son deportistas, tienen que estar moviéndose porque si no sabemos que empiezan los problemas. Así que, sin duda, que estamos... Sí, pero el drama es general. El drama es de los caballerizos también, que no tienen movimiento, se pueden venir pocos, entonces se complica. Bueno, ¿pero qué les va a hacer? Desgraciadamente pasó esto que nadie lo esperaba y, bueno, esperemos que termine pronto. Esperemos, esperemos que así sea. Bueno, Oscar, yo siempre pregunto, arranco preguntándoles en dónde arrancaron su carrera deportiva, con qué referente y en qué club, más o menos, para que nos vayan contando. Tratame de vos, porque ya que me estoy viendo ahora en la pantalla parezco más vivo todavía. No, bueno, perdón, perdón. Yo empecé a montar en el Club Ípico de la Plata, a los 11 años, y desarrollé parte de mi carrera ahí, dirigido por mi padre, así que estuve varios años saltando por el Ípico de la Plata, hasta que, bueno, vinimos acá al establecimiento que tenemos ahora y pasamos a representar acá al establecimiento. Mirá qué foto vieja exactamente. Y te quería preguntar un poco, ¿quién fue el Paisano Fuente? Yo a mí me he tocado viajar a Brasil y he escuchado hablar maravillas del Paisano Fuente, de cómo trabajaban los caballos y de que fue realmente un maestro en su época, ¿no? Y salieron muchos jinetes bajo el ala de él. ¿Quién fue el Paisano Fuente, tu padre? Bueno, fue mi profesor, y fue el profesor de varios jinetes, varios amigos que tengo que montan actualmente. Algunos que están viviendo afuera y fue un hombre de caballo que le gustaba mucho el trabajo de caballo, la paciencia, llevar las cosas muy despacio, es algo que hemos perdido un poco todo a través del tiempo, la paciencia, ¿no? Así que fue, ha sido un gran profesor, profesor de muchos de los jinetes buenos que andan saltando hoy también, ¿no? Ahí en las fotos están varios, ahí están alumnos de él. Esos son alumnos de él. Sí, sí, por eso te pregunté, porque veo realmente, veo que ha dejado un legado enorme, no solo acá, sino también lo brasileño, es impresionante la cantidad de gente que he escuchado hablar de él y quien ha aprendido muchísimo, ¿no? Así que, sin duda, que fue un referente de nuestro hipismo en su momento. Y preguntándote a vos, en tu carrera, ¿cuándo fue que empezaste a saltar grande, las pruebas importantes, y después, ¿cuándo fueron tus primeras giras internacionales? Bueno, yo viajé a Estados Unidos en el año 71, estuve viviendo un año y pico allá. Cuando volví, me junté con un caballo bastante bueno, que se llamaba el Indopial, que estaba haciendo también sus primeras armas en las pruebas grandes, y, bueno, eran las primeras armas conmigo, ¿no? Y la primer prueba que saltamos importante fue en el Club Ciudad de Buenos Aires, una prueba de un metro cincuenta, que la gané, me acuerdo, me voy a olvidar nunca, y le gané un gran amigo, un gran jinete, que se llamaba Ernesto Kharkov, con un gran caballo que era el Orkán. Así que tengo el recuerdo ese bien, 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 a diario me acuerdo de eso, porque Ernesto era un crack, la verdad, era un gran jinete, un buen amigo. Qué bueno, qué bueno, sí, lo he escuchado, lo he leído en el libro de Amaya, que ha participado en diferentes equipos argentinos, creo que ganó el sudamericano del 71, del 72, con Eduardo Dutruel y Adolfo Pacheco, lo he visto en Europa también a Kharkov, la verdad que lo he sentido nombrado varias veces. Y, Oscar, ¿cómo está compuesto? Sí, decime. No, no, no. Ahí se nos complicó un poco, me parece, internet. ¿Perdón? Sí, ahora estamos de vuelta. Ahora sí te escucho. Arrancó de vuelta. Está bien. No, no, que, bueno, te cuento un poco de la caballeriza de acá. Acá, bueno, en el momento acá hay 37 o 38 caballos. Montan bastantes personas y nos vamos manejando ahora con 3 o 4 que a veces vienen en diferentes turnos por esta emergencia. Bueno, tengo una pista, un picadero cubierto, un caminador cubierto, donde son un lugar que son 12 hectáreas, así que hay lugar tranquilo de sobre. Y, bueno, nos estamos moviendo bien. Y más allá de esta parte de ahora que se están, digamos, trabajando atípicamente los caballos, ¿cómo es tu vida cotidiana con los caballos y qué nivel de caballos tenés de entrenamiento? Bueno, normalmente estamos todo el día, ¿no? A la mañana, todos los días, todo el día. Y caballos hay desde caballos muy jóvenes hasta caballos que están saltando un metro cincuenta. Así que hay, y hay algunos propietarios que tienen sus caballos también que están saltando las pruebas grandes. Pruebas de un metro cuarenta y hay bastante caballos nuevos, ¿no? Caballos que reciben de serie uno y serie dos. Bueno, está Martina con su caballo también, con sus dos caballos, tiene una yegua nueva muy buena. Y con Pian que trabajan. Trabajan duro, la verdad que trabajan duro y estudian mucho, pero gran amazona. Gran amazona y gran persona, así es, así es. Bueno, Oscar, y contanos un poco ahí qué Olimpiada te tocó saltar un poco y en qué año fue y quién conformó a ese equipo, que sé que había amigos tuyos. Atlanta 96 y fuimos con Ricardo Kierkergaard, con Justo y con Federico Castaigne. Federico Castaigne montaba el caballo de Ricardo, el Lalo. Fue una Olimpiada, la verdad, fue una Olimpiada muy grande, una Olimpiada, fue de las últimas Olimpiadas antiguas que hubo, ¿no? Que era una Olimpiada más antigua que protestaba, como decía Tino la otra vez, que protesta, que da todo el mundo a las puteadas realmente, ¿no? Este, y sobre todo nosotros, yo, y bueno, pasamos una experiencia realmente inolvidable, ¿no? Porque todo lo que fue era muy nuevo para nosotros y este, realmente, desde la organización, nosotros era como, nos sacábamos fotos con los caballos de, con los caballos de, de los caballos 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 de no sé quién era que había unos recorridos que parecían que eran los que iban a armar, decía. Que eran los que se iban a armar en la Olimpíada. Nosotros entrenábamos con eso, che. Así que imaginate la preparación que teníamos, ¿no? Igualito, cuando cayeron allá estaban igualito los del Alemán, me imagino. Claro, igual, igual. Igual las vallas, lo mismo, todo. ¿Y por qué me decís que fue el gran cambio ahí en esa Olimpíada de Aplanta 96? No, fue uno de los pasos que después se modernizó un poco todo lo que, tanto los palos como los caballos, como los jinetes eran otra cosa. Realmente hizo un clic porque hoy por hoy se ven los caballos de gran calidad de una delicadeza absoluta. Los palos que son, no los podés ni mirar, te caen de nada. Entonces hoy cambio la cosa mucho para mejor, ¿no? Por supuesto. Hoy calidad y grandes jinetes y calidad y grandes jinetes. Eso es lo que la equitación actual. Perfecto, muy claro. Y con respecto justamente a grandes jinetes y amazonas del mundo, ¿cuál es el que a vos más te gusta o el que vos preferís verlo o ver un recorrido de él? Es que no es fácil. Es más por gusto que por otra cosa. Por gusto, porque es muy difícil decir cuál es el mejor. No te gusta Maglain no vas a decir que es malo, ¿no es cierto? A mí por gusto el jinete que me gustó que lo conozco de chiquito aparte es Rodrigo Pessoa y Birnbaum que son los dos jinetes que yo veo que aparte tiene unos títulos Rodrigo tiene unos títulos increíbles, ¿no? Y Rodrigo pensar que en Suecia cuando estábamos saltando en Malmo estábamos saltando un concurso él era chiquito y estábamos con Neco ahí y tenía un caballo viejo un caballo viejo muy canchero ¿no? Y había problema para saltar el Gran Premio porque era muy chico de edad entonces tuvo que hacer una gestión ahí para hacerlo a saltar a Rodrigo cuando Barbo hizo cuatro faltas ahí fue el primer Gran Premio que saltó el primer Gran Premio increíble Y toda la carrera que tuvo después hasta la medalla de oro No, no, no pero fue un jinete realmente diferente ¿no? Qué sé yo a mi gusto para mi gusto lo mismo que vivo Y en cuanto a la actualidad argentina digamos de estos últimos años qué jinete argentino ves vos que ha sido para vos el mejor también por gusto Eso es más difícil porque va dependiendo un poquito también de los caballos que van teniendo ¿no? tenés a Mosquini con un caballo bueno y te hace doler la cabeza y dos pasos ni hablar justo olvidate Matías son jinetes de Fórmula 1 son jinetes muy buenos entonces también un poco de sacar uno sería un poco no me gustaría pensar en uno solo porque son son muy buenos los veo de calidad excepcional a todos y hablar de que justo lo ubicaron entre los viejos justo no sabían dónde ponerlo porque si lo ponen entre los viejos queda bien y si lo ponen entre los jóvenes queda bien así que no sé dónde lo tenés que ubicar entre los juniors o entre los viejos no sabés Sí, sí, sí así es así es y un poco me hablaste de la historia recién y yo preguntándote cuál fue el mejor de la historia creo que es muy difícil de los argentinos decir cuál fue el mejor pero cuáles fueron los dos trenes que a vos más te gustaron también a gusto porque Tagle estaba loco Molinuevo tenía un temple increíble Jambio una estancia insuperable Delía tenía una calidad increíble bueno y para mí el que juntaba todas esas cositas era Rambide Rambide juntaba toda la locura de todo la calidad de todos el temple Miguel era un jinete realmente de locos pero de locos así que si hay alguien para elegir elegiría Rambide buenísimo perfecto jinete que sin duda son excepcionales la verdad que la gran mayoría bueno hablan mucho de Delía por supuesto también y que era muy distinto también pero la gran mayoría me dice que Miguel Arrambide sin duda creo que ha sido un ícono en nuestra editorial en nuestra equitación y te pregunto porque seguramente han pasado un montón de caballos durante tu carrera y hay algunos que quedan grabados hay algunos que no se pueden olvidar fácil ¿cuáles fueron tus caballos favoritos tus caballos que quedan ahí grabados? Tuve ese caballo Lindopial que fue un caballo que tuve bastante tiempo después Mil que fue un caballo también un buen caballo que yo se lo presté a Mayo y salió su campeón sudamericano aquí y después Bengal fue un caballo bueno también Speed que saltó ganó bastantes pruebas fue un caballo bastante bueno no de la de la jerarquía de los otros creo por la fuerza y demás pero era un caballo que para las pruebas bajas lo que pasa es que convengamos que también los caballos dependen un poco de uno nosotros somos los 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 mayores autodidactas y somos lo que realmente saltamos los caballos 20 centímetros más de lo que deben saltar hemos sido así el 95% de los jinetes hemos hecho lo mismo y con el problema es que a veces cuando saltamos una prueba de unos 50 con un caballo que te debería saltar está saltando de unos 35 y anda bien hasta por ahí nos creemos de que el caballo realmente es de unos 50 entonces juntamos un montón de cosas que si ubicáramos a los caballos dicen los entrenadores de caballos de carrera dice lo más importante de un entrenador es saber anotarlo vos tenés que saber y nosotros tendríamos que hacer lo mismo saber anotar los caballos realmente tenés un caballo está saltando de un metro 20 ya está solfateando a ver dónde hay un mini la próxima para arrimarlo ahí ya anotarte entre lo autodidacta que somos y saltamos los caballos 20 centímetros más no va no va buenísimo muy bueno muy bueno nosotros andamos jinetes que realmente saltamos solos solos mucho solos y Nadal tiene entrenador yo son tipos que dependen de un tipo nosotros no podemos es así es así a mí pesó me dice una vez me voy a Estados Unidos y se veo saltar a unos quinetes que son increíbles son 100 veces mejor que yo pero los tipos realmente me necesitan ¿entendés? realmente me necesitan y es así es la verdad sin duda sí sin duda la verdad que sí porque hasta yo lo escuché una vez hablar a Nalbandian que decía que justamente lo que vos estás diciendo por ahí mi entrenador si se pone a jugar conmigo y va a perder 10 partidos de 10 pero si no lo tengo a él yo no voy a ganar ninguno es así así es la cosa no necesariamente los jinetes tienen que ser mejor que el otro para para este para ayudarlo para ayudarlo no necesariamente claro y y con respecto a los caballos del mundo caballos viste saltar a todos los caballos en todos los concursos yo sé que anduviste por todo el mundo pero te quedas con alguno así que te haya quedado grabado que vos digas ese caballo me acuerdo y el Balubet ese fue un caballo que ha ganado mucho ese Ratina creo que son los caballos que han ganado la Olimpíada Copa del Mundo son los dos caballos del siglo creo que fueron nombrados caballos del siglo así es el caballo el caballo del Balboet era un caballo increíble increíble lo que ganaba lo que ganaba se formaba un binomio un binomio impresionante sí sí después como perdón no no te escucho no no decime vos decime vos que te queremos escuchar hablaba de él la verdad que el caballo con con este con Rodrigo hizo un binomio que la cantidad de pruebas que ha ganado de grandes premios que ha ganado por todos lados ha sido una cosa increíble 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 la verdad increíble la verdad que sí y después encima como reproductor también fue una sangre que dio muchísimo en todo el mundo que ya vemos hijos y nietos hoy devaluando un rued que son espectaculares en la pista la verdad que que sí en la pista y con los hijos y hablando de caballerizos ¿tuviste alguno que te acompañara en alguna en alguna parte importante de tu carrera? Sí tuve dos caballerizos muchos años uno el gringo de Luchi que me acompañó de chico hasta que se fue a vivir a Brasil y después el Seba el Seba un personaje un personaje de novela igual a don Ramón el del chavo igualito igual al no pero un personaje bárbaro un amigo que se jubiló ya así que ahora ya no está más con nosotros está jubilado gordo está muy bien está muy bien y te quiero preguntar me comentaste que vos arrancaste con tu padre después ¿tuviste algún referente durante toda tu carrera alguna persona que haya sido tu referente que te haya brindado mucho conocimiento uno en particular yo casi siempre monté con mi padre después tuve la suerte de estar con Néstor Lambre montando que Néstor Lambre un crack de jinete y un amigo hasta que se fue a vivir a Brasil también nos ha ayudado mucho después muchas veces observando y había un grupo de jinetes increíble en la época esa que te podía aprender mucho y siempre algún consejo siempre algún consejo te daba alguno siempre eran bastante solidarios y vos también abiertos en recibir porque muchas veces para aprender hay que salir a buscar información no seguramente seguramente y antes de la duda hay que preguntar porque si no te quedas encerrado ahí que no salís nunca de la caja no tenés solución nunca si no vas buscándole alguien que te apoye alguien que te guíe alguien que te diga algo es difícil este es un deporte difícil que necesitas de alguien que te vaya mirando permanentemente y vos también ser muy observador tenés que ser muy observador muy observador Oscar y te quiero preguntar por alguna anécdota vivida en alguna de esa gira y todo porque yo los personajes esos que estás contando los conozco y seguramente que hay alguna anécdota en algún viaje divertida para contarle a la gente sí hay alguna anécdota no voy a contarla de Halloween de Jambí esas de terror no las voy a contar no, no, no la que vos que la que vos que me acuerdo estábamos saltando en Porto Alegre en Brasil y habíamos ido habíamos ido varios a saltar y teníamos un cuartito donde teníamos la ropa y donde teníamos las monturas y todo y el negro Córdoba haría 40 grados más o menos afuera de calor y adentro del cuartito haría unos 15 grados más el negro Córdoba estaba intentando ponerse una bota que en esos momentos no existía el cierre de las botas estaba la oreja y los ganchos y ya de los tirones que le había pegado no le quedaba ni oreja no le quedaba nada a la bota a la vuelta de unos 40 minutos más o menos que ya la llevaba por la mitad de la caña bañado en sudor adentro del cuartito entra por sorpresa así caminando el flaco Mulholl que siempre tiene la palabra exacta entonces el negro bañado en sudor poniéndose la bota haciendo fuerza entra el flaco Mulholl y le dice negro ¿por qué no le pones talco? ¿por qué no te vas a la sabés hasta dónde lo mandó ese negro? lo tuvo media hora pujándolo pero no me voy a olvidar nunca sí, negro por el flaco hacía 45 minutos lo llevaba por la mitad de la pierna bañado en sudor no lo quería me ha reído ese cuento quedó quedó no sé si el negro se lo acordará pero es un cuento muy bueno si está viendo capaz capaz que se está riendo ¿no? sí, el negro así gran amigo gran amigo gran jinete gran amigo qué bueno qué bueno en esas giras por Brasil en alguna sé que se manejaban en taxi pero bueno esa me contás después una gira que se manejaban en taxi personalmente personalmente te lo cuento dale dale muy bueno escúchame yo te quiero preguntar una pregunta la verdad no le valga la redundancia no se la ha dicho a nadie pero sé que vos además de un excelente jinete sos un excelente entrenador le has llevado a muchos chicos a saltar grande y cada vez que escucho de vos escucho de que tenés justamente una parte de transmitir muy importante ¿qué crees vos que es que tenés que tener las características para que alguien sea un buen entrenador? para que puedan explicarle a la gente digamos y ser un buen docente de la equitación digamos ¿qué crees vos que tiene que tener un buen entrenador para ser justamente la característica fundamental? bueno tenés que tener fundamentalmente paciencia ¿no? y tenés que tener algún conocimiento cierto y tratar de de llevar lo más paciente posible las clases hoy enseñar un poquitito a lo que es el el sistema de trabajo del caballo en el plano donde uno pueda como dijo también el otro día si un caballo no tiene frenos y aceleradores es muy difícil de lograr algo entonces las cosas elementales cuando uno puede trabajar sobre el caballo después el salto medianamente donde hay un poco de calidad en el ginés y un poquito de calidad en el caballo van van este mejorando pero sin una base de adiestramiento es imposible vos a veces vos este mirás alguna clínica las clínicas son buenísimas y los profesores tendrían que mirar bien de las clínicas porque el el cinete que está dando una clínica en su momento bueno vení acá en esta línea son cinco pero la vuelta vas a hacer siete y después bueno es muy lindo todo pero pero cómo se educa un caballo para que haga eso es la parte en que el profesor tiene que rescatar de esa clínica por decirle bueno mira de lo que te dijo vamos a trabajar vamos a educar este caballo para que haga esto porque los pobres tipos por ahí vienen hace cinco a López en siete y cuando le toca hacer cuatro hace seis y vienen en un despelote bueno pero si vos no tenés un caballo medianamente trabajado para hacer lo que a vos te exigen en una clínica es difícil se torna difícil entonces yo creo que muchos profesores cuando ven eso tendrían que rescatar eso agarrar y decir bueno vamos a trabajar en esto pero vamos a trabajar hasta que realmente nos salga bien ¿no? porque y dedicarle dedicarle mucho y las clínicas son buenísimas todas son muy buenas pero hay que sacar algo positivo de ahí ¿no? porque muchos se van a las puteadas ¿entendés? entonces el profesor tiene que estudiar ahí mirar ver estar y ayudar como para que eso empezarlo a trabajar y que salga bien sin duda muy claro y es muy preciso lo que estás diciendo la verdad que está muy bueno porque es clave y además que cualquier cosa que la persona que está dedicando una clínica cualquier cosa que marque si no está tu profesor ahí digamos es como que es difícil después seguirlo mejorando ¿no? porque si no no llegamos a ningún lado en la clínica el profesor sería fundamental que los profesores vayan porque ahí van a ver los defectos que van a encontrar por ahí realmente el profesor está necesitando de alguien también que le diga che mira este chico hacele esto esto y esto tenés que trabajar de esta manera el profesor es muy importante que esté en una clínica es muy importante porque aprende mucho también aprende mucho también sin duda sin duda Oscar bueno nos partieron las olimpiadas un año más ¿no? pero te quería preguntar si había dos o tres jinetes que vos considerés que son base ya del equipo argentino ¿no? si ya no te digo tiene su lugar pero más o menos decís bueno escucha esto y esto tienen que estar ¿vos tenés ahí alguna base de ese equipo que se va a armar en el 2021? no yo creo que los únicos dos binomios que tienen jerarquía para ir a saltar a una piedra son Laroca y Matías con sus caballos actuales ¿no es cierto? o sea no hablemos de que hay varios jinetes que pueden integrar el equipo tranquilamente pero digo hoy el binomio hoy el único binomio argentino que puede ir a saltar a una piedra bueno va a ser una falta va a ser dos va a ser tres bueno va a voltear va a ser cero el único que tiene jerarquía olímpica es el Carabaro como tía me parece a mí y bueno Laroca que ya demostró que puede saltarlo tranquilamente hoy hay jinetes que pueden saltarlo en piedra tranquilamente pero hay que armar el binomio tiene que tener el caballo es fundamental hoy creo que con los jinetes que están en condiciones son un número opuesto serían para mí sí 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 perfecto acá la idea es dar la opinión de cada uno escuchar qué opina y vivencia así que te entiendo perfecto y coinciden mucho con lo que estás diciendo así que obviamente creo que que tenés razón y te pregunto Oscar para trabajar no sé si tenés algún ejercicio gimnasia algo preferido para trabajar en la semana yo sé que hay muchísimas formas de entrenar y hay diferentes niveles de caballo niveles de jinete pero vos tenés algún método así algún gimnasio ejercicio que te guste más que otro mira gimnasia ejercicio es así hay muchos y muy buenos y todo hay que tratarlos durante un tiempo no es hacerlo tres veces cuatro veces abandonarlo después los dos meses agarrarlo de vuelta intentar con otro ejercicio yo creo que una gimnasia un ejercicio hasta que no sale bien hasta que no sale perfecto a 80 centímetros estoy hablando ¿no? a un metro hasta que no es una gimnasia perfecta no puedo cambiarla o no puedo abandonarla estamos medio acostumbrados que la sabemos che armate la cruzada a 20 metros le armás la otra los pasos dos y dice che para que vamos a rastrear la pista levanta todo y ya se olvidaron dentro del otro mes armaron creo que debe estar medio ser medio este constante para hacer una gimnasia y que dé resultados ¿no? sirve mucho la gimnasia sirve muchísimo es una ayuda muy importante pero me parece que hay que hacerla hay que hacerla con bastante mirá que lindo amigo ese que está ahí en la foto que lo estoy viendo te quería te quería preguntar no te quería interrumpir pero te quería preguntar porque sé que era muy querido ¿no? ¿quién era Tono? eh Tono era un fenómeno un amigazo realmente con unas salidas extraordinarias era daba algunos lo querían matar pero daba gusto estar con él a nosotros nos daba gusto y cuando venía acá City Bell que se pasaba acá con Gonzalo Albarracín que es más o menos de la categoría del tono andaba en el mismo nivel intelectual más o menos del tono así que venía acá y se llevaban bárbaros y nos hemos pasado hemos pasado unos días de loco con el tono realmente se lo extraña dando vuelta ahí sí así ya creo y además sé que todo todo en la plata lo apreciaba muchísimo ¿no? todo lo quería mucho un personaje divertido Oscar la verdad que como ya nos contaste yo creo que sos un maestro un sabio de esto mi mamá es docente y lo tiene en la sangre ¿viste? a los docentes lo tienen en la sangre los docentes increíbles yo te considero y te veo así y por eso te quiero preguntar ¿qué recomendación le das vos a los chicos que están arrancando ¿no? arrancando o que están saltando en la altura de intermedia ¿qué recomendación para que trabajen en su semana y puedan mejorar? ¿cuáles crees vos que son las recomendaciones básicas? que se sientan bien arriba de los caballos y que traten de que el caballo haga lo que ellos quieren el día que la propuesta del jinete la pueda realizar ahí van a andar bien porque fundamentalmente el jinete debe aprender a trabajar su caballo intentar todos los días sacar un poquito adelante todos los días alguna cosita nueva nunca se deja de aprender y lo bueno sería que un jinete tenga el entusiasmo de decir bueno hoy me salió un cambio de pie bueno me salió un cambio de pie o que bien dobló la derecha que antes de ayer era un niño que bien dobla la derecha pequeñas cosas pero todos los días un pasito para adelante que tenga el entusiasmo de decir bueno voy a trabajar en esto para que mejore esto porque me estoy donde tengo que sentir de que el caballo tiene que ser un placer en la boca liviano en la pierna o sea tiene que tener ganas el jinete tiene que tener ganas es fundamental mirá te cuento que esto es vivo acá lo están viendo mucha gente acá como 170 personas y me escriben bueno muchos te saludan te mandan digamos muchos mensajes cariñosos y todo y varios me piden una anécdota más de Oscar Fuente contame otra contame alguna alguna de esas divertidas que se puedan contar no te pido las probabilidades pero una que se puedan contar no no anécdota bueno de viaje de viaje muchas anécdotas tengo pero tengo una anécdota que te lo va a pintar a Rambide que tal vez no sé bueno no van a conocer a los personajes pero es una linda anécdota porque quedó en un dicho que después el dicho ese se utilizó mucho y duró y hasta el día de hoy está resulta que el gringo Rambide venía a montar un caballo acá un caballo nuevo que tenía un propietario un este jinete propietario Lito Stigliani que era un personaje del hípico argentino que era espectacular y bueno decidió comprar un caballo para Miguel así que se vino acá a casa montaron un caballo montó un caballo a Rambide lo monta bueno lo empezó a andar un caballo joven por allí el caballo miércoles tiró un salto dos saltos y le pegó una jineteada a Rambide pero le pegó una jineteada de loco de loco y Lito que estaba al lado de mi viejo lo miró y le dijo no va a joder con nosotros y eso no va a joder con nosotros quedó es un bicho que ya quedó todo el mundo lo dijo no va a joder con nosotros la verdad fue una anécdota de locos impresionante impresionante después tenía después otra cosa de Rambide yo montaba un caballo que un caballo que había llegado a casa me pareció que lo tuvo Roberto Tagle a veces un caballo colorado saltaba muy bien pero medio difícil yo era nuevo también medio difícil que miércoles y por un tema de que arregló a Rambide se lo llevan a Buenos Aires al caballo yo lo tuve una temporada yo y después conmigo la verdad yo iba del culo a la cabeza que querés que te diga con el caballo la verdad iba iba como podía bueno habrá pasado un mes y llego al hípico argentino que no estaba anotado picadero cubierto una prueba metro cuarenta no puede ser que este caballo lo va a saltar Rambide esta prueba y saltó la Prono con esta iba como un caballo de escuelita con él conmigo era una cosa de loco era un barco a la deriva era una cosa de loco conmigo con él iba como el caballo de escuelita pero como qué hizo con este caballo qué hizo este hombre con este caballo era una cosa así era de esas cosas arrabes de esas cosas otra vez te cuento una cortita de la hermana no no está tranquilo que me encanta y yo te contaba que había comprado un caballo nuevo se lo veo montando y le pregunto en el hípico argentino qué caballo es ese es un potro nuevo potro nuevo y no pasó un año no pasó un año y ganó el campeonato de la rural una cosa de loco era un caso increíble con un caballo que era un potro ganó el campeonato de la rural en un año si no ni un año habría pasado el campeonato de la rural la rural era una pista chiquita la pista central de la rural era una cosa que no 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 se sabía cómo hacía realmente era una cosa de locos Tino decía que le manotazo en la cabeza y cuando se quebró la pierna que saltaba con un yeso ¿cómo fue esa? y se quebró la pierna y saltaba con el yeso un puesto con el yeso la pierna quebrada era una cosa loco ¿cómo hacés para agarrarte? era una demencia en el nacional creo que en el año 74 que lo gana lo gana él en Córdoba uno que fue en Córdoba que estaba que tenía quebrada la mano y saltó quebrado con la mano también claro claro ganó con Camalote se hizo en el parque Sarmiento en el parque Sarmiento en el parque Sarmiento claro ese nacional fui a saltar también Jambi tenía el ok amigo creo que estaban ahí que venían disputando me parece que estaban disputando la prueba ahí y este y no sé si Jorge se va a acordar que yo estaba parado en la pista ahí y y este y a Rambide le metió un paralelón antes de entrar él así y el Camalote le da un palo impresionante y Jorge mira para el costo dijo cagamos ya estaba lista ya con el palo que se había pegado ya no y así ganó ya estaba ya estaba ¿qué? Oscar no quiero no quiero no quiero ser meterme en camino sinuoso pero la cantidad de gente que está poniéndole el taxi en Brasil no sé si se puede contar yo no la conozco pero no sé por qué escriben tanto y si no no lo mando al frente después te la conto porque es larguísimo es larguísimo y no 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 después te la después te la no hay problema no hay problema no hay problema bueno Oscar la verdad que que nada es muy gracioso no tenés una más para contar que la verdad me estás haciendo reír y no de así muchas prohibidas y viste que no no se pueden contar ahí así que no hay problema Oscar la verdad que que te agradezco un montón es espectacular hablar con ustedes de los jinetes que han llegado a saltar olimpiadas y todo porque tienen no solo tienen la parte deportiva que uno transmite sino que esta vivencia que creo del deporte que son muy lindas y que y que uno aprende ¿no? constantemente de ciertas cosas ya siempre van quedando ¿no? así que te agradezco un montón la verdad que ha sido sumamente entretenida te mando un abrazo muy grande y espero que esto pase pronto para poder ir a conocer ese tamanaco tan lindo que me dicen que está más lindo que nunca dicen que está perfecto bárbaro bárbaro sería un placer buenísimo que te vengan a comer un asadito así que buenísimo agradezco mucho la entrevista y te mando un abrazo grande bueno un abrazo grande nos vemos nos vemos gracias Oscar gracias a vos bueno la verdad que nada hoy terminamos un ciclo la idea mía era era bueno terminar con el tema de las nominaciones porque era un poco complicado para mí ir a ver le decía que era un poco complicado para mí el tema de las nominaciones porque el día anterior yo siempre le preguntaba a los jinetes a quién iba a ser el próximo entrevistado para yo coordinar y en un solo día tenía que salir a buscar toda la información y toda la foto y video y todo y me parecía que bueno que podía llegar a ser bueno cambiar e ir diciendo un poco los jinetes que vamos a ir entrevistando la idea mía era cerrar un ciclo que fue todo esto de jinetes argentinos y la historia de la equitación argentina con el entrenador actual del equipo nacional argentino que es Víctor Teixeira entonces mañana a las 7 de la tarde va a estar Víctor charlando con nosotros contándonos bueno un poco de todo y y por los próximos días diferentes jinetes latinoamericanos que han participado en olimpiadas mundiales le agradezco muchísimo a todos por los mensajes por los saludos de buena onda y por toda la información que me dan algunos al Jero por ayudarme con todas estas cosas tecnológicas y bueno saludos y nos vemos mañana con Víctor chau y muchas gracias